Yo quería, antes de empezar, pues estamos el equipo de Frontera Verde, el CRU, estamos muy preocupados por lo que está pasando en el Amazonas, entonces nos hemos organizado y vamos a tratar de enviar ayudas para allá, ahora les linké a un sitio donde pueden donar pero pues como ya todos saben, murió don Antonio Bolívar de COVID hace dos días y pues la situación está bastante grave en el Amazonas, entonces estamos viendo cómo podemos ayudar, entonces los que estén aquí pueden ayudar, creo que hay un sitio que se llama Baki y ahí vamos a, ya lo posteo para que puedan donar lo que necesiten, la idea es que podamos enviar suplementos médicos, comida, sobre todo para las comunidades que están alejadas, ¿no? Exactamente. Entonces pues es la preocupación que tenemos ahorita todos los del equipo que trabajamos en el Amazonas. Claro, 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 sí, que además es como un tema bastante grave porque realmente el gobierno de Brasil pues no ha hecho mucho y evidentemente eso impacta a toda la zona de la frontera con Colombia, ¿no? Claro, es que esa es toda la esquina entre Colombia y Brasil y Perú, y casi la mayoría de las cosas vienen pues de Brasil por el río, luego de Perú, desde Alquitos, entonces es, claro, es una transmisión bastante fuerte. Sí, sí, además que sí es una noticia muy, muy esto, pues bueno, terrible, ¿no? Al final. No, y claro, pues don Antonio pues protagonista del Abrazo a la Serpiente y protagonista también de nuestra serie, ¿no? Sí, ojalá fuera así tan fácil como votarlo desde un chat, ¿no? Sí, sí, es difícil. Oye, bueno, mira, pues empezamos, si quieres como que ahí pásale ese dato o si lo puedes compartir aquí con nosotros en el chat que tenemos. Sí, ya se lo paso a Milton. Exacto. Para ver cómo lo podemos postear. Sí. Y lo pasamos para que todos, esto lo está manejando básicamente la gente de producción de la, de nosotros que ya tienen pues la relación directa con la gente que nos ayudó y que está pues en problemas y estamos viendo cómo, cómo llega, les llega todo, pues todo, todo lo que nosotros habíamos utilizado para que fuera la logística es la que vamos a tratar de usar para enviarles la ayuda. Sí, totalmente, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué, lo eso, lo está haciendo con Dinamo o no? Lo está haciendo, básicamente, sí, Juliana Flores, Mirlanda Torres, Diego Ramírez, las chicas también de producción. Ya. Pero ahí están el casting, está Juana, está Marcela, está Camayo, están todos los protagonistas ahí y pues el equipo de nosotros, pues el crew. Pues sí. Oye, pues sí, que ojalá que esa misión sea, pues que bueno, sea para bien, que vaya bien. Ahí ya les mandé a Milton el... Sí, sí, ya llegó, ok. Oye, y bueno, este sí, es que además esa noticia desde ayer fue como... Sí, fue como nos desinfló un poco. Sí. Todo lo que queríamos hacer. Oye, pero bueno, pues empezamos un poquito, sí. Sí, dale, dale, empecemos, listo. Yo, yo, antes que cualquier cosa y sobre texto cero postura, porque además, pues no, nunca le... O sea, es que es como raro cuando uno habla así como de la política y tal. Y en realidad solo quiero como mencionar, pues como fue el día del, pues como el trabajo, el día del trabajador, que la gente que esté aquí, que después la gente que vea en vivo, pues a toda la banda, a todo el parche que se encarga de colaborar con el cine, con nosotros, a toda la gente que hace posible el cine, ¿no? Que muchas veces nosotros no somos más que ahí una, pues una mínima, una partícula elemental, pero que del cine no sería, sino es gracias a toda la gente que trabaja, pues en el grosso de los rodajes, ¿no? Entonces, pues hay un saludo para toda la bandita, para el parche, para la gente. Y por otro lado, también agradecer a la MC y a la ADFC por estas pláticas. Ahora, bueno, haciendo como la dupla, porque me parece como sumamente importante, creo que tú y yo lo hemos platicado antes, como esta idea de la, pues de la divulgación, ¿no? Como de la, de compartir el conocimiento, de alguna manera, este, como este gesto, pues como de generosidad y, bueno, bueno, de generosidad sin, al final como de, pues transmitir, ¿no? La, 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 el conocimiento, porque al final todo el mundo, venimos como un poco de esa herencia, ¿no? Desde otros medios y desde otras, de otras formas quizá, más a, a lo mejor en, en impresos o como que desde el cine o conserva, en conversatorios o en pláticas en directo, pero bueno, en estos tiempos nos toca así. Entonces, agradecer a la AMC por la labor que está haciendo en estos lives y a la ADFC por sumarse a, a la, al ejercer. No, yo les quiero agradecer también. Bueno, también por ahí, este, los guayabazos, como decimos acá, este, los cebollazos, guayabazos, no sé. Pues echarle flores a, a Cinecoto Latino también por la, la gran labor que también está haciendo, que me parece que es un proyecto súper bonito, ¿no? Sí, sí, yo también les quería agradecer también por todo lo que están haciendo y por toda la divulgación que están haciendo sobre, sobre nuestro trabajo. Sí, y el poder compartir, pues nuestras experiencias, no solamente en cada país, sino en Latinoamérica, que eso es bien importante porque además, pues, eso quiere decir que nos estamos, nos estamos comunicando y nos estamos ayudando y, 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 pues es que estamos justamente en momentos complicados y este es el mejor momento para estar unidos, ¿no? Totalmente, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, pues al final es que, es muy fuerte como esta idea de la, yo, yo, yo pensaba el otro día como de la ubicuidad, este, digital, no sé cómo decirlo, ¿no? De pronto estás en todos lados y no estás en ningún lugar, ¿no? Exactamente, sin moverte tu casa. Oye, ¿qué, qué, empezamos? Sí, empecemos, 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 a mí me parece que ayer estamos hablando, Iván y yo, sobre, sobre por qué estamos estableciendo esta charla, él en México, yo en Colombia, y siendo los dos directores de fotografía y teniendo diferentes experiencias, ¿por qué justamente nosotros dos? Es que, esa era una, una, una pregunta interesante. Ay, por ahí, este saludos a David. Sí, está bueno. Que, que claro, como que, pues es interesante porque de pronto nos ha tocado, en, en, en el camino, trabajar este, incluso ahora, pues yo estoy como que preparando otro proyecto con, digamos que el grosso de los actores sin ser actores, como en esta idea del cine de no actores, y tú has hecho mucho de ese cine, también, desde los viajes del viento, que yo recuerdo haberla visto en el cine y que a mí me pareció como una, una revelación, ¿no? De pronto, digo, como muchas, pero en su momento fue como, oh, guau, o sea, esto está reinteresante, ¿no? Y no había, eran no actores, ¿no? Sí, entonces, sí, fíjate que ahí, de pronto, no sé, pues tiremos, ¿no? Porque aquí, este, hay unas preguntas que la, que la bandita como que tiró y hay una que dice que, ¿qué es el, qué es lo más retador que han hecho como, como directores de fotografía? Yo creo que, no sé, responde tú y voy. O pira la ficha. Pues no, 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 es que lo, por eso era que quería que empezáramos con esa pregunta, porque, porque lo que creo que une nuestras dos cinematografías es un poco todo este tema de, de, de hacer cine desde, desde otras orillas. A eso me refiero a hacer cine desde las regiones, desde lugares donde normalmente no va nadie, que fue lo que, lo que, lo que, lo que nosotros hicimos con los viajes del viento, que, que fue maravilloso. tuvimos 92 locaciones, recorrimos desde el interior del, del, del Caribe colombiano hasta la última punta de Colombia, que era el, el lago Ajira. Y, 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 en cada sitio, pues, trabajamos con diferente gente y con la gente de la región. Y lo que, lo que descubrimos es que mucha gente no había, nosotros mismos y mucha gente desconocía muchos lugares. Y, qué mejor manera de mostrar que, por medio del cine y por medio de una historia, y con personajes que nadie había visto. Entonces, eso, pues, y regiones que también están muy olvidadas y muy golpeadas por la violencia de nuestro país, pues, nosotros llevamos, llevamos, o llevamos todavía, porque todavía hay, hay muchos problemas, después del acuerdo de paz, eh, pero llevamos 60 años de lucha, eh, eh, de una guerra civil, eh, entre comillas, y donde muchas veces no podíamos acceder a muchos lugares. Entonces, eh, eh, esta película... ¿Y cómo era ese asunto de, de pronto, llegar, cómo llega el cine ahí, no? Es como llegan con la cámara y un equipo de un montón de gente y, y supongo que no era tan sencillo, no? Como acercarse a cada espacio, ¿no? A cada comunidad, a... No, pues, hubo una preproducción muy grande, eh, eh, Ciro y Cristina hicieron una preproducción casi de dos, tres años, además la película se corrió, eh, eh, y en esa preproducción, pues, lógicamente, eh, eh, estuvo implicada mucha gente, eh, primero contactando con las comunidades, a esas comunidades uno no puede, no, no, bueno, vamos a tocar ya este tema de, de, de cómo se debe filmar en lugares donde, donde es complicado llegar y, y donde no va todo el mundo. Y, lógicamente, no puede llegar un equipo de cincuenta o sesenta personas a un lugar e invadirlo todo de la noche a la mañana. Entonces, tiene que haber, eh, lógicamente, tiene que llegar un equipo, contactar a la gente, eh, 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 contarles de qué se trata, lo que se va a hacer. Eh, eh, en los viajes del viento hubo una, un, un casting muy, muy, muy fuerte. Entonces, se fueron de pueblo en pueblo, imágenes en noventa y pico de locaciones, contactando a la gente, eh, 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 y viendo quién iba a trabajar. Allá estaba Juan Pablo Félix, eh, eh, que, que le estaba haciendo el casting, eh, eh, yendo de pueblo en pueblo y, 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 y hablando con la gente. Luego, lógicamente, pues, gente campesina, la mayoría, que vivía muy ocupada. Entonces, para poder que estuvieran ahí, pues, tenía que haber un gran esfuerzo también por parte de ellos. Porque en rodaje, ustedes saben que en rodaje no es, se demora. Entonces, sí hubo muchos probadores, eh, 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 mucho trabajo haciendo eso. Y, pero básicamente, pues, la película es lo que es, es por la gente y por, por, por la región y por la gente, ¿no? Claro. Yo no sé si de pronto ahí está difícil, pues, ahí realmente estamos como casi, casi en casa y seguramente muchos de los que están viendo han estado en tu casa y otros muchos en mi casa. Entonces, bueno, como para hacer un, como entrar en contexto, ¿no? Es decir, como que, claro, como que tú empezaste con otras películas, pero el cine, como que ya escalado, de pronto vino con los viajes del viento, que tú venías de una tradición, o bueno, venías de como un proceso de trabajo en documentales, ¿no? Y, y, y de pronto, a mí me, no sé, es como, supongo que es una cuestión muy natural, ¿no? Me pasa un poco lo mismo empezando, este, como esta idea de, ah, salir de la escuela, como accedes a los primeros proyectos y empezar por el documental y luego como que ya eso va creando consecuencias, ¿no? Ahora, si quieres seguir ahondando en el, en el tema de la, de los no actores. Pues sí, pues yo creo que es como, como abordamos también nosotros como, como directores de fotografía de, de, de ficción y documental. Y es, y creo que es un, que, que en eso nos caracterizamos tú y yo. Y es por abordar películas, primero que son, son, son en, en territorios, con comunidades, lejano de todo, en, con no actores muchas veces. Y creo que en eso ha servido mucho el trabajar con el documental. Y, 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 y el hecho de poder, eh, comportarnos de cierta manera, eh, para que, eh, eh, todos, hasta para fazerlea técnica, no, 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 no se interpongan en, 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 en esas puestas en escena. Y me refiero básicamente a que, a que, a que lógicamente ellos tienen una, un, unos ensayos, eh, eh, pero pues tener luces y tener cámaras y tener mucha gente alrededor, pues lógicamente para alguien que no es profesor, es bien complicado entonces una de las formas también es cómo te acercas a ellos con todo lo que tú tienes con todo ese batallón de gente y cómo logras también que ellos también se familiaricen con todo eso Sí, oye y supongo que es que claro porque además como que entiendo que la película es un viaje digamos que relativamente largo como por todo el Atlántico y la Guajira colombiana ¿me escuchás? Sí, sí te escucho ¿pero qué pasaba ahí? nos pasó a nosotros y ahorita yo les contaré y muchos de los que estamos por ahí incluso estuvimos compartiendo rodaje compañeros de rodaje pero bueno en el previo hay como todo una yo digo como una como sutil introducción del cerebro o el alma del proyecto que en este caso son los directores que de pronto ponen el como el corazón ahí dicen hay algo ahí que yo tengo que yo quiero atender en el caso de nosotros con el sueño del maracame que lograste ver también Sí, maravillosa me encantó la película pues es claro son comunidades que de pronto están muy conectadas como esta idea de los centros urbanos y las civilizaciones y tal sin embargo siguen manteniendo una cosmogonía muy arraigada digamos yo digo que son como sociedades ancestrales ¿no? en este caso incluso ahora en adelante platicaré sobre la en algún punto sobre la siguiente película que estamos preparando Fede y yo pero en este caso Fede lo que hizo es como una introducción de poco a poco ¿no? con un espacio una comunidad con una cantidad de personas con las que se podía familiarizar es decir nombre a nombre tratando de vincularse lo más cercano posible a cada uno de los de las personas que vivían ahí que viven ahí ahora en la cebolleta en la sierra de Jalisco y ya en el proceso de la previa de la preparación subimos como que a que yo conociera el espacio que fue una al final son como de esas cosas como reveladoras y que te cambian por completo como tu tu estructura de sí de pensamiento y de cómo tú estás como pretendiendo abordar no solo como que un rodaje sino como tu vida tal cual ¿no? porque evidentemente sales por completo de una zona de comodidades ¿no? y vas a a un espacio en el que yo entendí con el tiempo y he ido como como estudiando como un poco esa parte que es el simple y llanamente tener como ese don de ser lo más transparente posible como guardar el silencio escuchar porque además como son comunidades que o sea son pueblos que hablan muy poco y aunque hablan muy poco son tremendamente sabias ¿no? claro claro y entonces olvídate ¿no? la sierra ahí este tírate a la a la montaña y a acampar y a no sé qué y entonces en ese en esa en esa vuelta de cómo yo cómo nosotros queremos volvernos invisibles pero a la vez como una un latido un pulso que ellos puedan como percibir y recibir de una manera pues como pues vamos a decirlo amorosa y que funcionara en una sincronía pues es difícil ¿no? entonces en ese momento me recuerdo que Juan Carlos Rufo estaba haciendo un documental de una miniserie y estaban haciendo unas tomas con Luciano y que es el protagonista el protagonista que no es actor Marratema y ¿qué pasó ahí? que nosotros como que le echamos ojos y fue como ah mira ahí puede ser y eso fue digamos seis meses o sí casi seis meses antes y antes de esos seis meses Fede Federico Chequetti el director se había aventado por lo menos cuatro años ¿no? o sea ya Fede ahí ya ya estaba muy muy este pues hecho y muy muy este abrazado por la por la gente de la comunidad ¿no? que es la mejor manera de entrar o sea tienen que generarle confianza también a la gente para que entren y es que el tema claro y es que el tema también es ir y rodar y luego irte y y dejas a la gente también o sea que llegue un crew tan grande a un sitio y les cambia la vida de alguna manera la su su y además este por ahí va otro tema ¿no? que es como qué tanto y creo que pues no sé de pronto hemos tratado un poco de hacernos más conscientes como de qué tan como en esta idea de la civilización y en esta idea de como la imposición de un pensamiento ¿no? dice desde el la perspectiva de una sociedad civilizada que todo como que lo funda como en una cuestión material es decir a todo le quita la vida para volverlo una cuestión material y meterte en un en un lugar donde digamos que la raíz del ser corresponde más a una una cuestión espiritual y una cuestión natural del que todo es un una totalidad ¿no? eso es es fuertísimo incluso pensando en que cuánta gente tú pretendes este llevar a ese espacio y después salir de ahí tratando de ser lo menos ¿cómo decirlo? intrusivo lo menos sucio lo menos violento lo menos grosero ¿no? y entonces claro es una es una gran lección de aprendizaje es complicado también porque porque de todos modos tú vas con cierto tiempo con un tiempo determinado y la gente vive su tiempo y uno llega e interrumpe eso de alguna manera y es es ahí es ahí es ahí es donde donde tiene sobre todo este tipo de trabajo de comunidades y que no va tan lejos es donde uno tiene que tiene que ser muy respetuoso y no solamente no solamente con la gente sino con el lugar y los espacios en la selva cuando hicimos frontera verde también o sea antes de entrar tuvimos que hacer toda una ceremonia porque sabemos que tenemos que pedirle permiso a la selva para poder entrar porque es complicado firmar en ciertos lugares es bien bien complicado y con la gente también entonces si hay una labor una labor muy 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 específica de qué hay que hacer ahora mi pregunta y la pregunta que te hacía el otro día es ¿por qué nosotros como director de fotografía decidimos aceptar este tipo de proyectos tan complicados donde sabemos que nos va a sacar de nuestra zona de confort que vamos a comer toda la mierda que se puede porque básicamente en estos proyectos pasa eso pero qué es lo que te deja a ti adentro qué es lo que a ti como cineasta y como director de fotografía y como persona te puede dejar ir a un lugar de estos y llevar un poco de lo que esta gente piensa de su comunidad de lo que de lo que está pasando de transmitir algo de esa memoria y esa cultura a la gente por medio de una historia qué es lo que te mueve a ti para hacer eso o sea porque tú perfectamente te puedes quedar haciendo comerciales que es muy muy bien o trabajando muy cómodamente en un estudio pero no te vas al último lugar de la sierra y donde sabes que vas a dormir en el piso donde todo el mundo no vas a comer igual pero vas de alguna manera a hacerlo ¿por qué haces eso? ¿qué te motiva? pues incluso así como que para romper un poco bueno yo es que yo de pronto me puedo salir del tema y tratar de ser muy puntual pero en esto que dices que es ir a salir del todo yo me acuerdo que en aquella vez del rodaje la asistente de dirección pues al final yo estaba remalo de gripa y era bájese pantalón y pin o sea de que no hay médico usted se va y ¿quién sabe inyectar? bueno yo pues órale hágale ¿no? y de pronto son cosas que entre tantas cosas ¿no? no sé como que ya en el punto en el que nosotros ya decidimos subir éramos muy pocos tratamos de ser los menos posibles ¿cuántas personas eran? éramos bueno ahora te cuento o te voy a responder realmente creo que las películas o los proyectos que pues yo he hecho pues tienen que ver mucho como con los tiempos en los que estoy viviendo ¿no? con los tiempos que estamos viviendo y como es más como una cuestión de para mí o sea más como de una idea de hoy es que yo quiero fotografiar la sierra y los wixaricas y los paisajes o descubrir este ir a lejos creo que es más bien como una cuestión de de una de un acto de reflexión muy fuerte sobre sobre mi presente sobre mi vida sobre lo que yo en ese momento estoy transitando como Iván y como el Iván que habitó en aquel año ¿no? y en el camino claro siempre está o sea por delante levantar la mano y decir oye Fede yo quiero hacer tu película yo quiero ser los ojos de tu película ¿no? así como cuando le llamas a otro director y le dices oye me gustaría mucho trabajar contigo o una directora decirle oye mira me encantan las películas que haces estaría muy bien trabajar juntos en este caso también es muy importante me parece eso de levantar la mano ¿por qué? porque hay una hay un algo mucho más allá del cine como por el cine o sea el acto material del cine que a mí me ha llevado como a pues a como adentrarme un poco como a esta exploración pues vamos a decirlo como emocional ¿no? como el hecho de pronto como entenderme desde otra perspectiva y como también aprender ¿no? como saber que yo tengo que escuchar que tengo que salir de mí o sea como una cuestión como muy de desprendimiento y pararme a verme a mí mismo y el resto y escuchar y por ejemplo con toda esta comunidad de los wehraricas me pasaba mucho nos pasó mucho a muchos de hecho cuando volvimos de ahí hay como un poco de pronto estas como esta idea de que hubo una transformación ¿no? porque evidentemente pues la hay el ponerte en contacto con yo digo con sociedades con pueblos de pensamientos distintos ya no hablemos de salir a ir a otros países en América Latina o en Europa o en Asia esto que es como verdaderamente como una cuestión original a mí siempre me ha llamado por alguna razón pues siempre me ha llamado ¿no? tan me ha llamado que ahora mismo como que dijimos estamos haciendo la prueba más larga de la historia estamos preparando pues la siguiente película que es con los rarámuris con la Sierra de Tarahumar ¿no? y pasa un poco lo mismo son visiones distintas pero son visiones ancestrales y a mí eso de pronto me ha ayudado mucho como a entenderme a entender cosas aunque al final terminas cayendo en esta idea de lo mundano de las cuestiones urbanizadas de las necesidades ¿no? entonces claro como que uno se va como que uno va quitándose capas ¿no? vas desprendiéndote de cosas y vas aprendiendo y también vas identificando como esta idea del ser y del otro ser y entender que no todos somos iguales y que todos tenemos como un principio fundamental de valor ¿no? de la existencia algo que yo sí que también me llama mucho y me gusta mucho del cine de Fede es que definitivamente él explora como decirlo a través de los géneros dramáticos y de ciertos vamos a ponerle como unos dotes de un género cinematográfico explora conceptos como mucho más profundos de pues como de un México ¿no? de un ser un México más allá y la responsabilidad de hacerlo también y de que como parte de una cinematografía este tipo de películas igual que los viajes igual que las películas que bueno igual como la serie de Frontera Chocó también pues son fundamentales en la historia de una cinematografía ¿no? yo pienso que básicamente pues como yo también entiendo el cine también y porque también lo considero yo importante es que ya quitándonos todo esto de entretenimiento y todo esto que todo el tiempo nos están metiendo en la cabeza o metiéndole a la gente en la cabeza pues sí es entretenimiento pero el cine en realidad es memoria o sea es la memoria de una sociedad y la memoria de un pueblo de una cultura y parte de lo que nosotros hacemos es eso es poder documentar eso de alguna manera lo puedes documentar por medio de un documental o por medio de una ficción pero de todos modos de aquí a 100 años alguien la va a ver y va a decir así vivían en esa época la gente en el Caribe Colombiano o esto fue lo que pasaba en el Amazon en tal época y eso puede estar enmarcado entre lo que les decía enmarcado entre la ficción o el documental pero es muy y por eso es tan importante que nuestros nuestros países y nuestras sociedades tengan cine porque estamos hablando de un momento específico de una cultura específica de un idioma específico y es nuestro por eso no podemos dejar que esto desaparezca y yo creo que parte también de nuestro oficio es eso y yo creo que yo hago a mí me encanta el documental es porque siempre me ponen los pies del otro y me abre la cabeza me abre la cabeza en ver que la vida se puede ver desde otro punto de vista y que no no es hay cosas que yo ni siquiera me imaginaba que eran así y que no me pasaban por la cabeza y las veo las veo cuando hago documental y cuando y cuando hacemos ficción también o sea y más nosotros que nos metemos dentro de nuestro propio mundo ahí encasillado y cuadriculado no cuadriculado pero contenido dentro de una burbuja de alguna manera también y por eso es que el documental para mí es importante y me hace poner los pies en la tierra también muchas veces de hecho y no comerse el cuento siempre como decimos colombianos así rápidamente es que al final es como un poco con esto también entender que no se trata como de llegar como a un punto de solo profundizar y tal sino como que y hablaba de los géneros dramáticos y tal o sea la historia del maracá es como esta historia de un niño que está creciendo y como que se quiere emancipar y en el camino pues entiende cuál es su verdadera misión de vivir ¿no? como el sentido de vivir y eso se puede a través de como la rebeldía con el padre y como el gusto por la música y eso se puede contar en todos los contextos posibles exactamente entonces claro lo interesante y bonito de hacer una película como el sueño del maracáme es que hay una cierta exploración a través de ese género en un en un algo que sin más verdaderamente desconocemos o sea como sociedades digamos urbanizadas desconocemos por completo nosotros vemos y decimos uy que o sea puede ser desde la parte más de desprecio a una parte también como decir oh que admirar como toda esta digamos postura de pensamiento y de como de las personas como se se expresan con su ropa se expresan con su música se expresan con sus cantos se expresan con sus con sus este tradiciones pero bueno si como que no vamos como que no están peleadas como una con otra como que al final todo tiene que ver con una cuestión de transmisión como de cómo este cómo comunicar algo y que eso no se vuelva pues un mamotreto no eso al final es parte como de lo bonito del entretenimiento bueno y ya entrando un poco más en materia cómo cómo te preparas tú para para asumir esos esos ese reto cómo y esto lo digo yo también porque seguramente tenemos eso en común si nos vamos a enfrentar un proyecto súper guerrero donde sabemos que vamos a terminar durmiendo en hamacas en lugares muy complicados donde no va a haber electricidad y donde normalmente vas a tener una puesta en escena coral de mucha gente cómo te preparas para eso o sea cómo desde 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 lo personal hasta lo técnico y a nivel de producción y de gente y de la gente que te está acompañando y cómo lo haces específicamente en este tipo de proyectos como el maracame y como ahora que ya empezamos a hacer cartas que es la siguiente película de Fede o sea yo creo que un poco tiene que ver también con nuestra personalidad ¿no? o sea es decir como es como que uno puede o sea suele ser quizá como por las cuestiones de trabajo y sociales pero digamos que un poco este pues extrovertido o ser como que hablas y expresas y de alguna manera tienes que figurar y tienes que proponer imponer y en este caso no en este caso como los procesos de trabajo con Federico es mucho de realmente de estar solo con todos los sentidos muy alertas muy en silencio muy como como en un acercamiento si no este transparente si de la parte más humilde ¿no? como de la manera más humilde que uno podría encontrar ¿no? y en el tránsito pues claro hay un guión que te va digamos marcando como el como el tránsito de la de la historia ¿no? como que eso está que está aconteciendo en el maracame lo que yo traté de hacer era como atacar las primeras cuatro semanas de rodaje que eran como justo en la selva anda por ahí Sargey bueno hay un montón de gente ahí saludando y echando porras y cuatro semanas tres en la sierra una en el desierto y esas cuatro básicamente éramos el equipo de cámara con la cámara y con la luz de el tono del señor sol no más no había más y yo me acuerdo que llevaba yo dos lámparas de buceo de esas lámparas secundarias de emergencia que son de como de 1800 lumens son como que ponen pero realmente como para iluminar una escena no funcionan y eran nuestro lo único que de pronto solo alguna vez logramos así como o yo pedí que mis asistentes mis compañeros Cris Muñoz y Ariana que anda por ahí y Miriam pues como que fuéramos a través de una ventanita donde tienen la estufa de leña no había técnica nada éramos solo nosotros era un equipo digamos medianamente grande porque además como que tratamos de ser lo menos invasivo y como que al final se llegó a un acuerdo con la comunidad que es una ranchería en la sierra nos dieron un pequeño espacio fuera de la comunidad donde acampábamos y ahí se quedaba como el comedor y tal y nosotros íbamos al rodaje solamente muy poquitas personas como digamos alrededor de unas que para mí ya son muchas por la experiencia que tengo en otras películas pero éramos pon tú que unos 15 o 20 ya éramos muchos y era como súper re difícil porque bueno claro había alguien de arte no sé qué había gente de la misma comunidad que nosotros integrábamos para ayudar a la pues como a que el rodaje funcionara pero entre tanto yo siempre siempre he sido así y como que en mis rodajes trato de ser muy atento muy discreto muy hablo la verdad es que también es un poco mala maña mía hablo vaquito porque de pronto es como que me tienen que escuchar y últimamente ya todo mundo es este una fiesta y una algarabía y como que yo digo no no y más en ese tipo como de espacios y con ese tipo de personas que por más que ya te conocen tiene que haber fundamentalmente un respeto y luego la otra es que como que sí crear esa distancia es decir tú puedes ser como sumamente como entrañable amable como generoso y compartido en el sentido humano no de generoso de dar cosas pero el proceso de rodaje tiene pues un periodo es decir como que tú llegas en algún momento tú como equipo de rodaje a la sierra yo me acuerdo que aquella vez eso corría en abril la película se hizo en septiembre octubre en abril subimos cinco personas y nos apoyábamos de los maracames y luego cuando llegamos en septiembre ya éramos bastante más y ya llevaban dos meses de acting coach con ellos Baltimore Bertán que es un un gran actor mexicano este pues él se la rifó y por ahí hay un ahora se los compartimos un detrás de cámaras de cómo se hizo todo ese esa preparación fantástica ¿por qué? porque como que él tenía que romper como esa esa barrera romper la barrera ¿por qué? porque cuando yo conocía a Luciano él tal cual tú le decías algo y él era así y no respondía y claro con el paso del tiempo en el equipo completo era una de verdad como una cuestión sumamente entrañable ¿por qué? porque como que tratas de ir como quitando esas capas poco a poco de la manera más pues amorosa es decir como no como con ejemplos y no imponiendo cosas ¿no? es decir ¿cuánto tiempo rodaron ustedes? seis semanas seis semanas realmente fue realmente fue poco ¿no? es también una joda ¿cuánto tiempo de preproducción? seis por seis más o menos seis por seis ya te digo Fede Fede tenía mucho muchos años ya como por lo menos cinco años trabajando con ellos oye dice veinte minutos para finalizar el bloque órale nos fuimos tendidos mira hay una pregunta aquí que dice ¿cómo logran mantener una continuidad de luz en sus películas con luz natural y poco equipo? bueno vas bueno básicamente el trabajar con la luz natural también depende mucho de donde estés tú nosotros estamos en la zona ecuatorial o sea nuestra luz nuestra luz es cenital casi siempre está muy muy arriba y nuestros amaneceres y los atardeceres son muy rápidos en menos de una hora está amaneciendo y en menos de una hora está atardeciendo tienes que correr mucho ¿cómo la como la pues ahí viene también la parte de trabajar mucho en documental y de saberse ubicar también en las locaciones normalmente en estas películas de viajes las locaciones son locaciones naturales entonces tú tienes que llegar y escogerlas junto con el director pero entonces tienes que saber dónde están las fuentes de luz básicamente por dónde entra la luz a qué horas y mirar en dónde está la luz el sol por dónde sale por dónde se esconde y cómo va a incidir en la locación pero básicamente porque nuestra luz en Colombia es ecuatorial entonces la luz siempre va a pegar muy duro desde arriba y es muy fuerte lo que va a hacer que casi toda la luz venga de abajo hacia arriba porque la luz rebota en el piso entonces al rebotar en el piso pues inunda inunda el espacio ¿no es cierto? y es muy bonita en ese sentido es bonita o sea la luz es fuerte si tú sales la luz es fuerte yo tengo una amiga argentina que me dice que en Colombia es violenta hasta la luz porque la luz es violenta y explota los colores entonces es muy hay mucho color claro ahí está el tema de escoger muy bien en las horas para firmar y ser muy rápidos en el momento de hacerlo yo lo que normalmente hago es que escojo los planos generales a la obra más bonita y los planos más cerrados los hago después o antes o después pero normalmente los planos generales y ahí vuelvo vuelvo sobre sobre este cine también que son desconocidos de alguna manera y lugares que nunca se han fotografiado que es lo que nos ha pasado aquí en varios proyectos los viajes del viento o Chocó o ahorita con Frontera Verde y esto también pues lo 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 aprendí de mis maestros también y es y de ir a cine y el cine y de hacer cine para pantallas grandes las pantallas grandes pues lógicamente ves todo ¿no es cierto? entonces tus planos generales te sirven para mostrar dónde estás o sea es el el espacio donde se mueven tus personajes y la historia que están contando tus personajes con los planos generales entonces lógicamente yo construyo yo construyo la cinematografía desde esos planos y los personajes son los que están en esos planos ¿no es cierto? por ejemplo en Frontera Verde el protagonista de la selva la selva es el gran protagonista de nuestra serie entonces siempre está ahí bastante todo el tiempo es y puede ser una selva poco amable porque la selva no es para nada amable te da todo pero también te lo quita todo entonces ese personaje todo el tiempo está ahí entonces esos planos generales siempre están ahí y claro lógicamente dependiendo para qué pantalla estés trabajando ahorita decimos que trabajamos para todas las pantallas pero cuando nosotros hicimos los viajes del viento que le hicimos en 35 milímetros era tan especial los lugares donde íbamos y tan ricos y visualmente tan 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 atractivos y tan bellos y eran la película la película está basada es un viaje pero el protagonista de ese viaje es la tierra por eso casi siempre los planos son desde arriba también y nuestros personajes son los que atraviesan por 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 ese camino y atraviesan los planos entonces en ese sentido para mí era cuando vimos los días la película estuvo en el sertán regar en canes y yo la vimos por primera vez en una pantalla de 20 metros por 20 o sea 20 por 15 metros una cosa inmensa así y ahí fue donde yo agradecía haberla hecho en 35 milímetros porque pues funcionaba muy bien el la captura y los colores y todo como como eran de expresivos y de bellos pero sobre todo para estas películas de viaje que es lo que tú y yo estamos hablando también un poco sobre 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 casi todas las películas que hemos hecho son sobre viajes ya sea internos o externos y de pronto pasa algo que es sí totalmente internos o externos claro total y de pronto pasan cosas como como que o sea es decir yo yo recuerdo que sobre las reflexiones que yo hacía de al hacer un mundo secreto que es mi primera película de ficción y que la misma pero en modo super bellísima me encantó me encantó tu peli esa peli me gusta mucho el mundo secreto me gustó muchísimo con una mark 2 sin grabador con unos lentes de foto fija y sin nada 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 era solo ponernos a sabes como a entender el viaje del personaje a través de esos espacios entonces quien manda ahí o sea quien manda es el espacio y la luz es decir yo tengo que ser solo un compañero de viaje y el testigo más transparente de en ese momento de la niña que es este María Lucía Uribe que es una gran amiga y gran actriz pero que pasaba ahí definitivo yo no me iba a meter en líos de asuntos de pues poner una luz o otra luz porque primero por regla y por digamos condición de juego entre el director y yo entre Gabo y yo Gabriel Mariño me dijo mira yo quiero hacer esta película y de hecho me lo dijo Tatiana Gravallero que ahora hace unas películas increíbles y bueno esa la verdad es que fue nuestra segunda digamos experiencia haciendo cine y fue súper bonito y ahora hablamos un poquito sobre eso sobre esa parte de mezclar actores naturales con actores profesionales también que es muy importante y lo estás tocando tú en este momento con esta actriz también que tiene un trabajo maravilloso y que creo que con Ana también pasó lo mismo de hecho ella era su primera película o con Chocó exactamente sí y después como todo era al final como que sí se va cruzando como con ciertos personajes que sí son actores pero realmente la misión o sea es súper difícil de pronto darte hacer una reflexión de como que tienes que estar siguiendo a una sola persona todo todo el tiempo y de la distancia que tú tienes que crear con el personaje y una distancia es la distancia correcta es decir no ser invasivo al proceso digamos emocional que está evolucionando dentro del personaje pero eso traducido a la luz es que Gabo me dijo nada ni una bolsa de arena ni una bandera ni una luz lo mismo que me pasó con Ana y con Jack también y es buenísimo y entonces pero no teníamos o sea estábamos en los rines no había nada y de pronto como que haciendo pruebas tú dices bueno ok tengo esto ¿cómo voy a? y va para como un poco para cerrar la pregunta que dicen que ¿cómo logras mantener una continuidad de luz? claro primero tienes que estudiar el espacio y con el espacio tú ya ya estás dándole una forma a ese espacio a través de la de la lectura de lo que la historia cuenta ahí lo que ese espacio cuenta en la historia entonces ¿cómo atacas normalmente a un espacio? sea con luz o sea sin luz como ya ahora es como que si tú tienes aprendes a que tú tienes que hacer que el director esté lo más tranquilo y lo más seguro y lo más cómodo para trabajar cuatro horas con una continuidad de luz exacta perfecta aunque tenga digamos una apariencia natural ¿no? de pronto hace unas semanas hablaba con con este Mateo Guzmán y me decía eso ¿no? como que y de pronto es como todo es principios distintos pero como que el objetivo es el mismo ¿no? es decir yo quiero tener una fotografía natural naturalista ¿no? ok primero es el espacio ¿qué cuenta el espacio? ya que sabes lo que cuenta el espacio entonces a mí me pasa mucho cuando tú llegas a un lugar tú le empiezas como a imprimir historias a ese lugar ¿no? como que ya más o menos sabes sí obviamente ya una cuestión como muy como de manejar o como de patinar o como cuando uno bucea o como cuando tienes ciertas como habilidades este que vas como construyendo pues tú llegas a un lugar y tú dices ah ok aquí hay una ventana lo que normalmente hacemos como de oficio como de fotógrafos ¿no? pero creo que lo que va por delante es en como que meter dramáticamente al personaje en el espacio ¿no? siempre el espacio es contundente al personaje claro claro los espacios a punto de de rayar a déjame ver 53 mira si quieres acabo así esta y supongo que volvemos dale dale pero bueno fíjate hay un mundo era espacio más sin luz más que la luz natural y entonces decidíamos los horarios del día exactamente y a puros filtros ¿filtros de qué? ¿de la cámara o de de la cámara? filtros de la cámara de cámara bola y densidades suaves y era como a jugarle como al rompecabezas y salió y se ve bueno a mí me encanta al final es mi primera película de sección pero bueno estaba yo super clavado en tu en tu plática de bueno cómo al final terminas hasta un día hoy se oyó ¿cómo terminas armando tus equipos? ok ok vale de de contando los 35 milímetros eso lo viste lo del lo del laboratorio que cada dos yo veía material dos semanas después dos semanas que eso es de jefes ya muchos ya muchos dirían no eso es un suicidio no imagínense y eso y eso de que grabemos el ensayo me paila era 35 milímetros y valía 400 dólares cada latica así que ya no vale vale bueno en esa película estuvimos estuvimos en desierto en la sierra 5 mil metros sobre el nivel del mar en todo lado y bueno fue toda una aventura también estuvimos fue algo también muy complicado el tema de que de que muchos de los sitios donde habíamos estado había habido masacres entonces la gente estaba muy atemorizada de salir y pues para nosotros era muy muy doloroso también como 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 esos lugares sobre todo Nueva Venecia que ahí hubo una gran masacre de 40 personas y ahí es donde sucede este duelo este duelo con machetes que además visualmente es muy muy bello el lugar pues y la cena quedó muy bien pero fue muy doloroso también porque toda la gente que sale ahí que sale en la en la película fue la gente que vivió todo eso claro pues de alguna manera lo que nosotros sentíamos un poco yo personalmente es como que el arte también ayuda a sanar todas esas heridas de alguna manera y y volvemos otros al tema de la memoria o sea de que esta gente quedara ahí retratada es parte de Colombia y parte de la gente olvidada de este de 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 este país pues entonces también también hay un acto de reciprocidad claro claro de responsabilidad con lo que estás contando de responsabilidad también como como artistas como como gente que está plasmando memoria entonces por eso también para mí era como muy importante y este esfuerzo también tan grande y creo que para todos y para Silvio y para Cristina y para Diana o Samanta y para todos los que estuvimos involucrados hay un gran equipo que luego que luego se repitió motos en otras películas con Jack Dulemont terminé yo haciendo Ana después Ana es una película ahí está el afiche es una película que le gusta mucho trabajar con actores fue una película que hicimos con tres personajes básicamente y es desde París hasta Bogotá y de Bogotá en carro hasta la costa atlántica que es como 18 por tierra y esta película él no quería que tuviéramos técnicos ni equipos de luces profesionales entonces básicamente la hicimos un foquista Uber González y yo y un deite que estaba en Francia una chica y aquí que estaba ahora le dio el nombre y entonces eran básicamente tres personas un amigo muy querido me cae la paloma pero el gran el gran reto de esta película era lograr porque eran muchos espacios interiores y era una película de viaje entonces como podía ya no es un viaje largo no era no era de aquí a cualquier lado era París Bogotá Bogotá a la costa sí pero además ahí está como digo yo la vi la vi hace poco y por ahí decía Juanjo Sarabia que es una muy buena película y claro es que está re sostenida como con la actuación de ay un mosco este con de Juan Juan Acosta de Juan Acosta sí es un o sea es un personaje esquizofrenico diría yo sí esquizofrenico bipolar pues es un personaje bien bien complicado y aquí volvemos otra vez a la historia a lo del viaje lo del viaje externo el viaje por donde los personajes van cambiando y es un viaje también que sucede por fuera pero también sucede por dentro y aquí el planteamiento de Jack también era él no quería ver paisajes ni nada de eso sino él quería estar con los personajes todo el tiempo entonces en el viaje estamos es con ellos por ejemplo gran parte del viaje ocurre dentro de un carro casi nunca nos bajamos el carro y ocurre de día y de noche sí 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 y y y fue un trabajo con los actores muy 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 especial porque hay un niño de nueve años un niño francés que además en Francia son muy estrictos con los horarios de rodaje uno puede rodar más de cuatro horas y pues nosotros filmando en esta película lo hicimos en nueve semanas nueve semanas y otra siete de pre es tu vasguita entonces y toda mano la cámara en mano también porque también tiene que ser muy libre para poder lograr ciertos momentos muy especiales con los actores y bueno ahí era súper bueno a mí me parece yo creo que hay mucha gente que la ha visto si no está ahí en Ratina Latina me parece ¿no? en Ratina Latina para los que quieran verla y lo que hace está en movie en Colombia pero en dos semanas sale por la plataforma ya les comuniqué les diremos por las plataformas para que las vean también sí pero sabes algo que me parece muy interesante de Ana es la digamos como tú creas como ese vínculo de la primera ventana al actor la relación de la cámara con el actor está impresionante y claro la cámara es que es un ente que está o sea está íntegro a ella porque se están moviendo de manera conjunta a diferencia yo diría que por ejemplo con Ayer Maravilla que es como otro tipo de lenguaje Ayer Maravilla tiene una cosa muy muy bella y es esos planos donde o sea y eso también pasa con los viajes del viento son los planos donde se suceden las cosas y se suceden las cosas porque son los planos fijos y donde se mueven los personajes y atraviesan los planos y nosotros observamos en Ana estamos con ellos y sentimos lo que ellos sienten y sentimos lo que ella siente y por eso es una cámara en mano y estamos tan cerca a ella y era parte también de la propuesta o sea no podía haber nadie alrededor ni ningún otro tipo de aparatos que interrumpieran todo lo que iba a suceder ahí y ahí la puesta en escena también con los actores cómo logras esa libertad en la puesta en escena y que se vea bien también o sea que tu espacio cuente las historias sobre todo en esta película donde mis luces son las luces prácticas yo no tengo ni fresneles ni ningún otro tipo de luz diferente a la luz prácticas que me que diseñamos con los directores de arte en cada país o en la calle que también hay una localización exacta para poder saber que tenemos luz en tal calle o diseñar las luces en los carros por ejemplo cuando estamos en mitad de una carretera donde no hay nada ni luz ni nada y lo único que nos alumbra son los bombillos del carro entonces cómo lograr cómo lograr diseñar eso para que tu historia y tu luz y tu cinematografía vayan con 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 lo que estamos contando con lo que es el director también ahí escogí una cámara muy rápida que en ese momento era la Alexa y las Forceas 1600 Sasa ya venía de acuerdo la segunda unidad de los 33 con Checo Varese muy de buenas entonces ya había cogido la práctica también con esa cámara claro y y a mí me gustan mucho los Zoom estos ingenue que son muy muy versátiles entonces y abren cuánto está abriendo dos, tres creo no me acuerdo mucho y uno iba del 16-42 y el otro del 45-120 entonces me daba toda la gama entonces yo podía estar muy con la otra y tener que estar cambiando sobre todo porque aquí vamos en función de los actores en los viajes o en otro tipo de películas hemos estado más en función de los espacios y de lo que ocurre y que somos más observadores no, aquí somos parte y esa es la gran diferencia lo dices como en Frontera que la selva es un personaje es un personaje exactamente la selva es el personaje el espacio es el personaje aquí aquí el viaje es interno el viaje de Ana es un viaje interno aunque se viaje físicamente de alguna manera pero el viaje sigue siendo interno es de una mamá de una mamá que descubre que no puede seguir siendo mamá porque está enferma y eso lo descubre al final de la película y después de ver todo lo que ha pasado en su viaje y eso creo que también le pasa a tus películas los viajes los viajes de estos personajes internos externos para poder descubrirse a sí mismo y es lo que también nos permite a nosotros no sé diseñar este tipo de historias y ser lo más cercano a cómo contarlas porque aquí viene la gran pregunta y que siempre se la hacen a uno cuando uno se trata de un director y lo hacemos ¿dónde ponemos la cámara? que es la pregunta más importante para nosotros ¿dónde ponemos la cámara? Bueno ahí pues de pronto es muy o sea me parece que en mi experiencia al menos como trabajando desde la escuela yo soy parte de una generación de un grupo de de la escuela de acá de la universidad del CUEC ahora ENAC y obviamente ahí pues como que tú vas creando vínculos y esos vínculos después como que tú los vas como vas haciendo como una especie como de este pues que como de va creciendo como esta bola de nieve ¿no? y en ese momento yo empecé a trabajar con desde el primer año con José Manuel Cravioto que en el bajo mundillo acá es este digamos Cravioto o Cravioto yo siempre le diré José porque a lo mejor de aquí en adelante si lo cito es José y este y bueno y José de alguna manera como que claro la primera vez que primer 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 corto corto de primer año así yo habíamos todo el mundo leído nuestros guiones y a mí me gustaba mucho como estaba él lo que lo que quería contar porque era como una especie como de película medio oscura como de como de como era esto de Twilight Zone ¿sabes? como de cuentos de otra tumba como de cuentos este ¿cómo se llama? Twilight Zone ¿no? y entonces claro dimensión desconocida dimensión desconocida exacto y entonces claro yo ya tenía un corto que había pactado porque nada más podías hacer uno con Jimena que es una gran fotógrafa compañera nuestra acá en México y lo hicimos y tal pero yo me acerqué con José y empecé ahí como a colaborar con él para el segundo e hicimos su primer corto que es una cosa muy bonita que es como ver tu propia muerte en una cuestión cíclica ¿no? y es una locura o sea imagínate que nosotros estuvimos en Colombia trabajando en el 2016 Mucha gente ahí lo conoció y tal y desde ese año y para adelante como que él y yo o yo de él aprendí un montón cómo cómo hacer conciencia del espacio cinematográfico y de los planos de dónde y por qué la cámara tiene que funcionar desde ciertas perspectivas dependiendo del género dependiendo de la historia que estás contando y yo me acuerdo del segundo año así perfectamente que yo puse el plano una historia que se llama Razor Dream que era una historia sobre como que tenía como muchos simbolismos y tal donde había un doctor medio perverso que cada día de San Sebastián se encargaba de tirar hojas de rasurar al mar para que los niños fuesen como que ahí a bañarse a la playa y regresaran al hospital y el curarlos pues como con este acto medio simbólico perverso religioso tal y entonces claro como que ya la idea está muy hecha como que se hizo todo una digamos investigación visual como a nivel de escuela a nivel de exploración todo toda la escuela la hicimos en negativo nosotros somos generación todavía de 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 filmico y claro tú se expones la cámara y es yo le decía es que aquí va la cámara y José llegaba y me decía no mueve la cámara 20 centímetros a la derecha ok a su izquierda ahí estoy ok perfecto y entonces como que yo le me dijo te invito a la sala de edición y vas a ver que el plano va a pegar perfecto y entonces tuvimos como mira por allá ahí anda Sara y ah mira es que yo ahí veo los saludos y este y claro entonces me paré ahí y me dijo mira está muy bien siempre está muy bien pero como que tenemos que empezar a crear como ese acto de fe y de colaboración es fundamental y eso es a años a años por delante y han pasado un montón de cosas películas series años de hacer publicidad tú siempre trabajas con los mismos directores o como es tu relación con ellos no de pronto o sea me ha tocado con José Manuel y con bueno como usted con Cravioto y con Gabriel Marinho que son como mis con los que empecé luego está Fede que es con el que hice el sueño del maracame y claro además cada uno este tiene y de hecho aquí hay una pregunta que dice como como deciden como se adaptan a la manera de trabajar de cada director y mantener su propia voz como directores de fotografía es que eso de la propia voz es como bien raro como que no sé pero eso eso lo discutimos tú y yo la vez pasada y es si la gente dice su propia voz o el estilo y todo eso pero si hay una pregunta y por qué llaman Iván Hernández a fotografiar o a Pablo Pérez a fotografiar tal película o sea qué es lo que un director ven director de foto para llamarlo a hacer su película yo 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 trabajo aquí con muchos de los directores de cine casi con todos y creo que que si antes no los conocía luego nos conocemos muy bien y terminamos siendo muy buenos amigos muchos de mis grandes amigos son directores y es y eso es otro punto que también quiero pues que hablemos y que también si nos pues compartamos todos y es cómo te acercas tú o cómo se acerca uno a un director que no conoce y cómo para poder interpretar su película sí está muy buena claro claro porque porque es que de eso depende cómo se encuentra la película porque tú eres la otra la otra persona que la está contando desde la cámara bueno ahí yo sí claro no ahí digo creo que si algo es importante pues mencionar de como de los si me escuchas bien si estás por ahí sí 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 pues que con los años también te da o sea como que tú vas identificando que o que una parte fundamental de ser director de fotografía no es como aprender a iluminar o no es como aprender a encuadrar o no es como aprender a usar unos lentes per se sino como antes que todo eso es que tú tienes que aprender a escuchar y a leer o sea algo fundamental es como que tú leas un guión y que tú de ese guión descubras que detrás de ese guión o es la mente del guionista director o hay alguien encargado de contar esa historia y entonces que tú eres digamos como ya en el estricto sentido cuando tú ya estás en tu proyecto tú eres el encargado como de la misión y en esa tónica pues como que me parece que hay muchos factores por los cuales uno llega es decir como que en mi caso es como desde la escuela y una película te va llevando a otra película nosotros salimos y al año siguiente a mis 26 yo ya estaba a 26, 27 ya estaba haciendo nuestra primera película que es una película que se llama Los últimos horas de la península ahí conocí a Gabo ya trabajando y Gabo me llevó a hacer la siguiente y así se va haciendo y después es también como te decía levantas la mano y tú dices oye yo quiero como de pronto hay cineastas que te interesan mucho te gustan mucho como el cine que hacen y es como que los buscan y en algún momento sucederá y también es como una suerte como de filtear como de esos vagos romances y en el camino sea quien sea el director lo que es importante es reconocer y entender que nuestro trabajo es o sea como que esta idea de que es que él es mejor o peor somos distintos cada persona somos una entidad que siente que mira que huele que respira que todo de manera diferente si ponemos el mismo guión a 10 personas hacerlo las 10 versiones van a ser y en eso vamos dentro de que quién eres tú cómo te has formado qué tienes dentro de la cabeza dónde creciste con qué luz viviste y es un tema también cultural el haber nacido aquí o allá y cómo influyó en ti la luz y cómo ves también y cuál es tu sensibilidad ante muchos temas ¿entiendes? no es lo mismo qué es lo que a ti te toca como persona lo que yo normalmente hago con un director que no conozco y que quiero conocer antes y eso puede ser mucho antes de leer el guión porque seguramente me han dado una sinopsis normalmente lo que pasa es que alguien te llama porque ha visto alguna película tuya o porque te recomendaron normalmente pasan los service y te llaman y tú y lo que yo hago y me ha servido mucho incluyendo con directores difíciles es qué tengo yo en común con esta persona yo tengo que aprender a leer cómo él ve la vida qué nos une de la vida cómo pensamos qué música nos gusta qué películas qué cuadros qué pintores nos gustan qué libros nos gustan incluso el acercamiento a cada uno de los proyectos desde ese lugar es totalmente digamos subjetivo y particular o sea no cada película y tienes toda la razón como que empiezas a gestarla empiezas a como hacer que germine a partir de el entender a la persona que está buscándote a ti como una ventana como un intérprete visual de sus ideas entonces ahí es como todo son como las complicidades máximas aunque sea la primera vez que tú claro 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 es que es que es un acto de humildad durísimo tienes que entender que tú eres los ojos de esa persona y tienes que pasar tratar de entender lo que él quiere lo que él quiere decir pero si tú no tienes puentes con esa persona o cosas en común con la persona pues es difícil entonces y tienes que de alguna manera planear alguna forma o alguna estrategia para poder acercarse me tocó aquí con un vino vino un director norteamericano a hacer una película acá y me escogió a mí se llama Blue for Trauma la película y él era un ex policía de Nueva York en los años 80 él había escrito lo hirieron en los 80 y no pudo seguir siendo policía entonces tenía un amigo que estaba en Hollywood y él dijo pues escriba guiones y el tipo se puso a escribir guiones y el tipo escribió unos guiones policíacos muy interesantes y fue muy bien porque terminó siendo un showrunner de varias series importantes de policías pero el gran tema porque además es una gran persona el tipo es una gran persona pero pues tiene ese carácter también medio de policía o sea tiene ese carácter re duro era un tipo súper duro o sea muy 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 áspero entonces la relación creo que era muy complicada yo venía de trabajar con mis amigos yo con Ciro con Johnny Hendrick con Jack Tulemon con varios de mis amigos con gente cercana a mí que tenemos las mismas ideas sobre el cine y sobre la vida pero yo tenía que establecer cómo puedo acercarme yo a este a este señor que tiene una formación muy diferente a mí y ve la vida muy diferente entonces cada vez que yo le daba una idea me decía no porque siempre me contradice pues sí fíjate que ahí yo creo que era muy difícil entonces lo que yo hice fue voy a tener que entrarle por otro lado y hacerle bromas y ver cómo por qué lado le entro entonces cada vez le decía le daba una idea sobre todo cuando visitamos locaciones le daba una idea oye yo sé que no te va a gustar pero qué tal si lo hacemos así entonces al final el tipo se reía y y y decía listo hagamos la mía y luego la tuya y ahí nos fuimos volviendo amigos pero fue un ruaje muy difícil y me enfrentó una cosa que no que no que no que no me había tocado y era enfrentarme personas que no conocía muy bien y culturalmente diferente luego bueno luego han venido otra gente ahora estoy trabajando con Peter Weaver y es un señor maravilloso porque es un señor súper súper culto y y nos veamos muy bien porque porque es un cibarita lo pasamos muy bien ah pues está muy bien nos comemos rico comemos rico paseamos por medio mundo entonces ahí están las cosas a lo que me refiero o sea cómo cómo logras tú trabajar con alguien tan cercano y es que tienes que establecer puentes para poder hacerlo sí totalmente y de hecho o sea como que algo que está buenísimo de lo que hablas es que definitivamente uno siempre se va a enfrentar a cosas desde el guión hasta las personas ¿no? cosas nuevas siempre siempre y entonces llega un punto en el que no va a ser el lugar cómodo entonces cómo hacer para que eso funcione y creo que a todos nos pasa de pronto y hay veces que tú dices ok me aviento o sea voy a a pelear estas batallas o no las voy a hacer y como que la haces de psicólogo y de todo ¿no? de hermano de papá mamá de todo te toca ser psicólogo muchas veces porque además lógicamente el director le pesa mucho lo que está pasando y tiene encima la producción y muchas veces el estado de ánimo es bajito y tú tienes que cogerlo de la mano y camine vamos y ahí hay otra que también es muy muy difícil y esas es esa delgadita línea entre su trabajo el trabajo del director y el trabajo del director de fotografía en qué momento pasa uno o pasa el otro y a mí me pasa con los actores con los actores con los actores tú eres el primero normalmente yo hago cámara y yo soy el primero que estoy viendo los actores me pasaba mucho en 35 o en cine puede ser que yo era el que lo estaba viendo el director lo veía luego lo veía con un monitor ahora es más directo pero sin embargo muchos de los actores que están que están preguntando al terminar el plano estuve bien sí y ahí hay una pregunta que 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 yo también oí y también por experiencia yo no puedo ir a decirle a un director lo hiciste muy bien porque no 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 es lo que quiere el director ¿entendés? entonces no le puedes aprobar o desaprobar y ellos están en un momento muy sensible entonces tú es mejor no te metas de acuerdo aunque ahí es donde no se generan muchas amistades con los actores pero tienes que aprender a diferenciar eso porque ellos ellos están en un momento específico y están trabajando para una para una atención específica y tú no puedes romper eso ni tu equipo lo puede romper por eso esa línea muy delgada entre lo que les puedes decir y lo que les puedes decir o cómo o cómo hablas con ellos también en el set ya fuera de hacer ese otro cuento claro pero bueno ahí el asunto es que o sea es inevitable reconocer que la última voz o sea que hay voces que hay que seguir al final pues sí desgraciadamente hay como una suerte de jerarquías por las cuestiones de responsabilidades en el cine que todos los equipos sí son equipos yo diría siempre he tratado de hacer como equipos horizontales como por decirlo de una manera donde todo mundo está aportando desde su partícula elemental al acto de hacer el cine pero claro hay el que dice la última palabra pues es el director y de ahí para abajo y entonces de pronto claro algo que sí es muy importante y que funciona mucho es cómo tú cómo creas ese vínculo cómo estableces esa relación con los actores con las actrices sean como que sea un vínculo emocional muy fuerte desde todos los lugares ¿me escuchás? sí repítelo otra vez que se te fue el sonido ah que inevitable o sea que hay una cuestión de un vínculo emocional muy fuerte claro claro es que uno uno establece un rodaje sobre todo cuando los rodajes son tan pesados pero el que tiene la última voz es el director el director puede llegar y decirte cuestionarte y señalarte oye esa luz como que no está bien o este cuadro no funciona bien mejor hagamos esto o y si probamos mejor por aquí eso sí definitivo pero al revés es muy difícil y también ya hay de pronto caben las colaboraciones pero quien dicta cómo funcionan los actores y eso sí lo aprendí de hecho cuando yo fui foquista hace muchísimos años de Julián Hernández y como que ahí es que Julián trabajaba con sus actores y el maestro Cantú Alejandro Cantú que es un gran fotógrafo aquí que es de mis mentores como que él la tenía reclara con Julián ¿por qué? y la colaboración sigue después de 20 años siguen haciendo películas juntos y es como ¿por qué? porque hay un respeto y hay una sumatoria a los actos de creación entonces yo yo recuerdo de estar bien chino de estar chiquitito este bueno veintipico veintiuno veintidós y como que yo veía a Julián cómo trabajaba con sus actores cómo se refería y cómo se expresaba con ellos entonces eso te dice mucho y después en la vida pues vas creciendo y vas aprendiendo cómo tú mismo cómo expresarte con todos los involucrados en un set porque es muy pues es un acto muy fuerte de humanidad ¿no? un set es como todo un universo contenido claro ya no se diga en la última etapa que es la cámara y el actor y alguna vez fíjate como aquí en la asociación en la AMC este decíamos bueno hagamos talleres ¿no? y por ahí alguien dijo deberíamos de hacer encontrar hacer un taller de del trabajo del actor con la cámara de los directores de fotografía con la cámara porque es fundamental y ahí también tú ya sabes que es que ese es un tema muy delicado por ejemplo pongo aquí un ejemplo de dos amigos míos y que los quiero mucho y ojalá me estén oyendo oye y ahorita avanzamos al siguiente ¿va? dale Jack por ejemplo Jack Tulemon con el que hice Ana y con el que hemos hecho varios cortos y varias cosas juntos y varios trabajos Frontera Ver también él tiene varios capítulos Jack no una vez empiezan los actores tú no les puedes hablar no los puedes acercar y muchos como también son actores naturales entonces él me dice si tú les dices algo pues se van a distraer y no van a hacerlo bien entonces incluyendo los actores profesionales entonces una vez marca el plano ya no se puede mover absolutamente nada y es todo un tema lógicamente siempre hay alguna cosa que hay que mejorar sobre todo en trabajos tan rápidos como son las series bueno ahí entonces yo ya lo conozco ya sé cómo me le voy adelante y soluciono las cosas adelante ya sé ya sé cómo es él con Laura Mora que es una amiga muy querida que es una gran directora y súper talentosa con ella con ella ella sí me dice listo ella es muy visual ya que es mucho más una puesta en la escena de actores pero Laura es muy visual entonces con Laura trabajamos mucho más el plano de alguna manera entonces es un es narrativo y muy estético y de alguna manera digo yo trato de utilizar siempre al director al asistente de dirección o al director o incluso hasta los mismos con los actores pero yo trato de no de no de no interferir mucho y ni decirles a ellos uno después corre un poquito más para el plano que eso lo hace uno normalmente pero pero prefiero no hacerlo y utilizar lo normal lógicamente ahí trabajamos un poco más el plano pero ese es el tema o sea con algunos directores lo puedes hacer y con otros no ahora hay directores que son más visuales y otros directores que son menos visuales y hasta dónde debes llegar tú en esa puesta en escena con ellos hasta dónde debes llegar tú con ellos en que en que en que ya no es tu responsabilidad de alguna manera la puesta en cámara es la responsabilidad tuya y del director la puesta en escena ya no de todo la puesta de actores es de él sí sí entonces hay unos hilos muy muy delgados lo mismo que que si hay alguno te dice sí la luz el lente pues discutamos el lente porque eso es una decisión de los dos no solamente tuya esto es un trabajo colectivo sí fíjate que claro y ahí este sí justo yo creo que avancemos porque si no va a ser este aquí nos vamos a aventar todo la tarde bueno como respondiendo dice que nos quedan 20 minutos como estructura como estructurar un equipo por ejemplo con Gabo en las películas de Gabo la primera que hicimos que es un mundo secreto éramos ocho personas y la actriz y no había más y mi asistente era mi gaffer y mi foquista y él y yo éramos los maleteros y bajábamos y como que cerrábamos abríamos cortinas había una persona que manejaba eso sí porque es una película de viaje y salvo en la vuelta en algún punto alguien ayudó pero muy breve y luego en Ayer Maravilla éramos había como como una digamos un trabajo de diseño de producción un poquito bastante más complejo por la complejidad del mismo personaje entonces ya había un equipo había una decoradora en set estaba Erika Ávila que es la diseñadora la directora de arte pero Erika de pronto iba y estaba por ahí pero quien estaba pues era como una decoradora y al final éramos igual 10 o 12 personas a dónde voy con esto que los procesos son muy personales es decir como que Gabo siempre me ha pedido o siempre ha tratado en estos proyectos como de explorar el camino como de de la intimidad o de la calma ¿no? de esta idea de ser como muy pues como muy muy familiares o muy íntimos no ser invasivos con el proceso de trabajo de los actores y en el camino pues se van descubriendo cosas porque además un mundo está hecha con un guión completo de 61 cuartillas si no me equivoco por ahí 60 pero Ayer Maravilla ¿no? Ayer Maravilla está básicamente hecha a partir de una escaleta de 15 cuartillas donde sabíamos qué sucedía con el personaje y cómo iba transitando ese personaje del ente que va cambiando de cuerpos ¿no? O sea ¿era un guión muy corto? Era una escaleta de 15 cuartillas y entonces sobre me pasó un párrafo sí o sea al final es un poco eso y ahí yo diría bueno yo en ese caso con la primera que fue Un Mundo pues decidimos no oír tanta gente porque era una película de viaje porque no teníamos dinero por razones digamos fundamentalmente del presupuesto y porque con eso nosotros empezamos a crear ese digamos como lenguaje visual que por ahí hay una pregunta que estaría bueno como tocarla porque es como ¿cómo diseñas tú las películas? ¿desde dónde? Bueno pues ahí es como ok es una película que no tiene que no que no tienes luces cinematográficas que no vas a llevar técnicos que tú vas a ser tu propio iluminador y tu propio gaffer y tu propio todo y llevarás un foquista y entonces ¿qué pasa ahí? bueno pues empiezas a estudiar muchas de las películas que yo he hecho como que pues vienen como de la exploración más como de la fotofija de la fotografía si no documental sí de la fotofija y por ejemplo ahí pues estaba obviamente pues como las referencias de Alex Webb y Martin Park este de Miguel Río Branco y después como que tú vas evolucionando ¿no? en todas o sea de pronto es una sola imagen me acuerdo en el en el sueño del maracame que que hay una escena de o sea como que todo este rollo de la del niño perdido en la ciudad me recordaba mucho a una foto de Héctor García de ¿cómo se llama esa foto? del niño del niño encontrado en el concreto o algo así que es como un niño que está metido como en un cubo de concreto que está como como este pues así como como enredado entre sus brazos o en Olimpia lo mismo ¿no? Olimpia después de leer Olimpia pues la primera imagen que se me vino son este imágenes de cuando estaba Siqueiros encarcelado en Lecumberri por más que no tenga que ver con Siqueiros ¿eh? Creo que esas relaciones visuales entre la pintura y la fotografía pues para nosotros son referentes súper importantes y cada vez que tú asumes un proyecto básicamente te refieres a por ejemplo cuando hicimos Los veas del viento nosotros vimos muchas películas del oeste John Huston de Sergio Leone vimos yo traté de buscar pintores estaba Oregón en Colombia Niño Ambiente de Concreto se llama así porque porque en la costa hay pocos pintores pero Nereo López que era un vecino mío es un fotógrafo que ya ya murió un señor que fotografió la cueva donde están García Márquez y Oregón y mucha muchos de los instructores de la época y él hacía parte de eso él fotografió la costa atlántica y fue un gran referente para mí porque él era mi vecino y fuera de eso tenía acceso a todo su su archivo de alguna manera entonces fue una fuerte influencia también para mí visualmente y lo mismo ocurre con para mí es muy importante cuando me estoy acercando a un proyecto es entender históricamente y socialmente en dónde está ubicado dónde está ubicado obviamente y qué artistas plantearon ese retrataron ese momento y me refiero no solamente a la fotografía y a la pintura sino también al teatro a la literatura a todo el tipo de artes totalmente totalmente es la forma de tú acercarte y de tener referentes y eso significa que no hagas lo mío o sea no tienes que hacer lo mismo es un referente también que te sirve pero sobre todo creo que es la historia porque a mí me gusta la historia y somos contadores de historia como no nos va a gustar la historia y saber qué es lo que pasa y por qué la gente se comporta así por qué tal pintor hizo esto por qué Goya hizo su periodo oscuro después de que lo invadió Napoleón o sea qué hay qué hay detrás de todo de todo esto cuando tú tú te enfrentas a una a un guión y a una historia ubícate y eso y eso te va ubícate históricamente y socialmente y te va a ayudar a contar mejor la historia de hecho el punto de vista de los personajes que es también muy importante en dónde se sitúan los personajes en ese momento sí de hecho hay una cosa muy loca porque bueno al final es que parece pues que son pasos que o sea nosotros ya los tenemos como muy en esa suerte de saber aprender a manejar pero sí o sea como que un poco señalarlo porque es ok tú lees un guión y el guión pues contiene como digamos esas dos vertientes que después se vuelven muchas más que es fundamentalmente de qué trata cómo trata y en dónde lo trata es decir el conflicto de qué personajes y en dónde cuenta esos ese conflicto de los personajes no sé alguna vez estábamos haciendo para muy rápido una miniserie sobre los tiempos de 1850 y donde había como no había pues como que bueno quiero yo saber cómo funcionaba la luz en ese tiempo no voy a poner unas luces de neón por ser lo más básico creo que te refieres bastante como a eso y luego la otra nivel de literatura es un gran punto por ejemplo como que normalmente no todo todo es este a partir de imágenes concretas como que tangibles de un libro pero sí hay un libro y de pronto no sé ahora con lo de los tarahumaras y te agarras un libro y aquí tienes un libro y esa va a ser tu parte como esencial de la investigación pero hay muchas cosas más como con las cuales tú vas creando como esos como construcción de lenguaje visual y en ese sentido pues está la literatura por si te arrojé en Ayer Maravilla yo recuerdo muchísimo que la historia de Ayer Maravilla me me llevó de vuelta a Sobrehéroes y Tumbas el informe sobre ciegos de Sábato por ejemplo lo dejo así para no ir más para allá y otro ejemplo el cuando ¿por qué? porque quien ha leído el libro y bueno es como una es como un clavado sumamente profundo de ¿cómo se llama? Fernando Vidal Olmo se llama el personaje es un clavado así pero a la parte más profunda más oscura del ser al menos desde mi perspectiva y luego también son las trampillas que hacen los directores a veces de pronto hay una novela que me encanta que se llama La jungla de Upton Sinclair que Crabioto un día me dice léete esto por favor y a lo mejor nunca lo usas del todo pero ahí está como un germen ya contenido en ti que en algún momento algo y lo mismo lo que lees lo que ves te queda en el subconsciente y como en algún momento de historia sin saberlo y eso lo que yo pienso también es como esos referentes en algún momento entran dentro de la historia y no tienen que ser iguales sino que crean lazos y crean similitudes de alguna manera y son un muy buen que ayudan a resolver cosas también y a resolver cosas también profundas dentro de cómo estás viendo las cosas y cómo te tocan sí totalmente y de hecho fíjate el otro ejemplo el mejor ejemplo digamos en el presente en este año empezando la preproducción de la película que ahora seguimos preparando con una preparación larguísima Federico y Machete Producciones y nosotros el día de la lectura de guión entonces Fede y yo somos vecinos cercanos me dice oye por favor caiga a mi casa y ayúdame a llevar unos libros para que se haga una biblioteca y que pública de la gente que va a trabajar en el rodaje quien sea puede ir y coger un libro ¿sabes cuántos libros llevamos a la oficina de producción? o sea parecíamos vagabundos eran tres maletas así como cuando de esos ropabejeros de los que venden chácharas tres maletas enteras de libros y están ahí en la oficina para que toda la gente que quiera pueda coger uno y leerlo claro claro igual que las películas también sí y van desde cuestiones de por ejemplo de relatos tarahumaras que yo ahorita me traje unos y no los he podido devolver por obvias razones a cuestiones chamánicas libros de pintura libros de dibujo que tienen que ver con Artaud que son digamos uno de los personajes claves de la película y así al final los motivos son todos desde incluso me acuerdo de la plática que tuvieron Serguei y Rodrigo Prieto que es genial como esta idea de coger desde tu propia memoria digamos sensorial de lo que te pasa a ti desde que eres niño exactamente y por ejemplo ahí está increíble como esta idea yo alguna vez platicaba con una amiga directora brasileña que estando aquí en México me salió la plática de la luz y como que tuvimos una reflexión de como esta idea de que en Brasil o en el Ecuador en la parte ecuatorial pues la luz es fea y en realidad no es fea la luz es así es así tiene una personalidad y entonces en el norte en el norte o en el sur es perpendicular y en la de nosotros es cenital y eso sería a entenderla y saberla cómo manejar totalmente y además pero además es dramática totalmente y por ahí detrás pues es que décadas de historia de cine ¿no? o sea como que casi me mete el puño en la jeta como así usted no conoce a Glauber Rocha por ejemplo y es como uff uff por poner un ejemplo ¿no? y de ahí para montón de lugares ¿no? entonces claro ahí es con Figueroa con el maestro Figueroa ahí en México un referente para mí por ejemplo los días del viento un referente era Figueroa todo el tiempo voy a cortar porque creo que no sé si seguimos o no no sé hay varias preguntas por ahí había una de chispas bermudas hola chispas sí cinco cosas que no se hacen la casa de renta para proyectos en lugares remotos déjame a ver déjame ver qué dice Milton si seguimos o corto y nos echamos unos 30 más no sé a ver Milton bueno mientras tanto que vamos hablando de qué vale lo primero que yo lo primero que yo haría sería una muy buena cámara que ahorita hay cámaras espectaculares a nivel de sensibilidad por ejemplo la 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 que yo la traje mi frontera verde tiene uno tiene un dual ISO que va de 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 250 a 2500 asa eso me ayudó un montón en la selva cuando se oscurecía y llevé unos lentes también high speed eran sigma eran eran muy rápidos y eso me ayudó a que a que a que pudiera firmar casi hasta las 6 de la tarde en algunos momentos en la selva cuando a las 4 con cualquier otra cámara se cuidaba muchísimo este proyecto no podía con muchas luces porque porque era caminar uno o dos kilómetros adentro de la selva entonces casi todo lo diseñamos con baterías entonces llevamos luces de baterías con sky con sky panel llevaba unas luces que son velvet que son españoles también que son también como llovía tanto son impermeables pero pero al final muchas de las noches si ustedes ven en frontera verde muchas de las noches las hice con el fuego y eso fue muy 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 chévere de hacer porque no totalmente y regulábamos y bueno yo sé que a veces es muy rojo pero pues se puede corregir el color y en algunos planos pues habría que dejarle un poquito para que no se quemara pero pero la sensación que da el fuego no te lo da nada y por otra cosa por otra cosa también nosotros queríamos que la selva fuera oscura y se sintiera también el miedo entonces pues fue diseñado todo eso para poderlo llevar a la selva equipos muy portátiles nada tan pesado que se pudieran mojar que tuviéramos suficientes baterías las leds ahorita hay unas leds que las carpet lights que funcionan muy bien yo sigo prefiriendo el tuxteno pero pues en algunos momentos no se puede usar entonces pues para este tipo de proyectos funcionan muy bien rápidos y luces portátiles de baterías y bueno que en ese caso en la selva eran impermeables ¿no? claro las velvet eran impermeables lógicamente leticia está casi como a dos horas en avión desde Bogotá el tema es que la mitad de nuestro país es selva entonces el vuelo va siempre sobre la selva ¿no? entonces lo que nosotros hicimos fue tener una estación en Leticia y cada dos o tres tarjetas estamos estamos a dos cámaras ¿no? dos cámaras en un momento que eran las las Sony Venice Venice estamos en OXSN y estamos mandando las tarjetas a la estación en Leticia y la estación las transcodificaban y las mandaban a Bogotá y de Bogotá las mandaban a Los Ángeles a Netflix era todo un tema yo traté de rodar como la Venice da 6K y yo traté de hacerlo en 6K pero no por el flujo de trabajo y por el tamaño no alcanzamos lo hicimos en 4K lo que no me gustó fue que no pude utilizar los lentes en full frame pero bueno ahora en la última serie que hice sí lo utilicé ya con todas pero en este caso específico así lo construimos y fue tenemos que tener un showrun un runner perdón un runner que iba de Leticia a Bogotá y venía llevando el material también o sea un poco lo que pasaba con los viajes del viento cuando mandábamos a una persona desde La Guajira hasta Bogotá o en la Buenos Aires en materia fíjate ahí hay una sí totalmente y así así pasará siempre como en este tipo de proyectos por ahí hay una pregunta de alguien Alejandro que dice que ¿por qué 6K? al final las las te piden salir en 4K como digamos el estándar del streaming es en 4K yo entiendo que tú querías hacerlo en 6K porque para utilizar el 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 grosso del sensor y además para aprovechar los lentes a nosotros nos pasó lo mismo y ahí como se dice acá este voy a aventar el este el comercial el guayabazo porque ¿me escuchas? sí te escucho en Diablero cuando hicimos para la segunda temporada yo no pude cambiar la cámara nos fuimos con red y en esa tónica yo lo que dije es como voy a quiero cambiar las ópticas quiero cambiar las ópticas y y bueno habíamos hecho la primera temporada con size high speed y luego en la segunda yo quería hacerlos con unos lentes que me habían presentado en la casa de renta acá en CTT que son unos lentes de de large format que son white point que son unos lentes construidos con elementos de Hasselblad están increíbles de pronto para ciertas cosas pueden estar difíciles porque son 4 de 2.8 a 4 de diafragma estaban geniales y pues no no me los pude llevar más que una semana ¿por qué? porque al final no podía yo utilizar la red en 8K la teníamos que usar en 6K y los lentes obviamente les pierdes ¿no? luego hicimos ahí ya vendrá pronto un tema que hicimos con esos lentes pero la respuesta sería que ¿por qué utilizar las cámaras con los sensores a full? pues para hacer un mark y como que trabajar como con el grosso de la capacidad del espacio del sensor y el espacio de color de la cámara ¿no? ya cuando hicimos esos lentes son geniales yo lo lo que acabo de hacer también para Netflix lo hice lo hice con con los anamórfic y con las Rangers de la red entonces ya pude trabajar 6K o sea parte de la exigencia primero la pelea para poder lograr el anamórfico porque lo que decía Netflix es que es que la mayoría de la gente por lo menos aquí en Colombia ve las series en celulares en el móvil entonces ellos dicen que al ver las dos rayas ahí del 235 pues que no les convenía mucho porque la gente podía aburrir logramos que nos dejan en el formato en 2 a 1 que el 2 a 1 frontera verde está en 2 a 1 pero en esta última que acabo de hacer que llama el robo del siglo lo 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 logramos logramos trabajar anamórficos pero parte de la exigencia para que la pérdida no fuera tanta era hacerla en 6K si teníamos las 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 Rangers de la red y y si trabajamos con la Helium tenía que ser 8K lógicamente ese rodazo fue diferente porque lo hicimos aquí en Bogotá y pues ya está aquí la la un set que ahí tenemos el acceso muy rápido entonces no hay problemas de almacenaje como lo hubo en Frontera Verde y el otro tema es que empezamos a trabajar HD HDR que es otro es otro tema junto con Eises entonces eso también ha sido para mí en este momento ha sido todo un aprendizaje porque porque el HDR como ustedes saben no es tan fácil pero hicimos muchísimas pruebas de vestuario de maquillaje de texturas y junto con la óptica que ya la que yo quería y que también hicimos muchas pruebas pues está bastante bien y y y el HDR con el EIS está funcionando muy bien estoy ahorita como con el COVID este no pude hicimos como dos semanas de corrección de color y y apenas estamos viendo cómo vamos a seguir trabajando pero el resultado está bastante interesante yo estoy contento porque también estoy aprendiendo bastante y que sé que este es el estándar para 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 aquí en adelante ya todo el mundo está en HDR ya nos tocó y entonces hay que encontrar la mejor forma de solucionar eso y de lograr una imagen que nos guste lo que yo encontré en HDR y que me gusta es que puedo escoger lo más importante del plano y que le puedo dar yo puedo generar generar la atención sobre lo 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 importante del plano entonces puedes manejar una cantidad de capas y de cosas muy interesantes y él le dice lo que te ha permitido es tener un espacio de color gigante donde también hay colores que tú a veces ni sabías que existían entonces por eso yo les recomiendo que hagan muchas pruebas antes de meterse pruebas y yo invité a mi a a a la directora de arte invité a a a a la a la diseñadora de vestuario a la maquilladora al al director y a los productores y que vengan y todos nos metemos nos metemos todos pero pues vengan y veamos como la vuelta y muy cercano al laboratorio y con nosotros todo el tiempo sí totalmente y de hecho ahí es como como que un poco para cerrar como el tema por cuestión de tiempo es que evidentemente o sea a nosotros como que nos ha tocado y como a todos les va a tocar como el tránsito de de ir de una tecnología a otra y todo el tiempo tienes que estar digamos que estudiando y evolucionando tu trabajo no sólo en las cuestiones digamos estéticas o formales y conceptuales y intelectuales sino que como que todo el tiempo tienes que estar actualizándote respecto a los nuevos formatos y a las nuevas a los nuevos sistemas de trabajo las tecnologías de color de los sectores de las ópticas claro entonces ¿qué pasa? tienes que estar es que esto es una mezcla una mezcla entre entre lo artístico lo estético lo narrativo las relaciones humanas el ser el ser productivo y luego y luego hay un tipo de relación tiene que ser integral totalmente sí sí y ahí este claro es que me está presionando acá Milton bueno a ver nos quedan 15 hay una última pregunta sobre si estamos monitoreando un HDR no 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 porque los monitores son supremamente caros o sea sí esto es una cosa mía 80 mil dólares ahora creo que están sacando uno que estaba valiendo como 29 mil dólares pero sigue siendo muy costoso entonces lo que hay que hacer chicos es pruebas 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 conozcan muy bien su material conozcan su cámara conozcan su óptica conozcan su arte y ya conociendo esto ustedes ya van a saber sus parámetros de a dónde a dónde van y como antes cuando filmamos en cine sea lo que sea que hagas y el formato que sea que decides emplear pues obviamente el rodaje ya es una consecuencia de un montón de preparación de un montón de pláticas y conceptualizaciones pero no puedes llegar a la maldita sea y decir bueno aquí van a suceder las cosas todo lo tienes que preparar es decir en tanto más pruebes y descarte y vayas anotando así puntualmente lo que sí funciona para tu proceso de trabajo y para tu proyecto pues siempre va a ser mejor hay veces que son más fáciles o sea es más fácil contar con una cierta cantidad de pruebas que otras es terrible ¿no? como esta idea de hacer el cine en Latinoamérica y decir no pues vamos a hacer las mismas pruebas de estilo el día de las pruebas de cámara y es como no no se puede yo necesito al menos tres días o dos días y no me van a dejar mentir por ejemplo no solo en el cine en cualquier proyecto que tú hagas ¿no? por ahí Juanjo decía oye ¿qué onda? ¿cómo hicieron lo del venado del sueño del maracán? no huevón bellísimo yo traté de hacer un venado aquella peli pero ahí claro o sea yo no puedo llegar y decirles ok suelten al venado en el bosque y tráiganse un lente no todo eso se tiene que preparar todo eso se hizo en un la ballena huevón ¿cómo hiciste con la ballita? no esas son reales no esas son reales obviamente de hecho tiré la cámara y me puse a abrazarlas o sea es una experiencia tan divina huevón la gente que no ha visto la película él tiene una película un sueño ¿cómo se llama la película? perdóname la de un mundo secreto un mundo secreto y si me animo de spoiler hay una escena muy linda de una chica abrazando unas ballenas ya en el barco y las ballenas del mar lógicamente pero lograr eso pues coño fue como me imagino que horas de esperar a que llegaran las ballenas no no tampoco al final todo es que ya te digo es como que tienes que prepararte para todo sea lo que sea que vas a filmar hay que prepararse como que el acto de rodar y bien decía por ahí Julián ahora por ejemplo para la película que estoy preparando con Fede todo es ya le pego una llamada a Julián y le digo oye porfa préstame puedo ver algo de tu trabajo sí, sí órale va y él decía en la plática que tuvo con Juan Pablo que las películas se hacen hasta el momento en el que se están rodando pero para eso tú te tienes que preparar claro ustedes pueden irse al mundo pero mientras ustedes estén preparados mientras tengan sepan cuáles son sus herramientas qué herramientas tienen y en esto me refiero que ustedes no tienen que tener lo último en tecnología ni la mejor óptica del mundo ni nada ustedes van en función de su historia cuál es la historia que van a contar y cómo la van a contar lo más importante es eso pero sepan hasta dónde llegan con sus herramientas y busquen las herramientas para poder enfrentarse a eso y saben que se les va rápido el día entonces buscas una cámara rápida y buscas una óptica rápida o si saben que van a estar en un desierto de 6 de la mañana a 8 de la noche donde me pasó en Túnez y en Catar donde la luz es súper fuerte y todo el tiempo y son 52 grados pues tienen que ir preparados para eso tienen que ir preparados para enfrentarse al desierto y tormentas de desierto y que les va a caer toda la arena a la cámara me pasó me pasó una cosa con la LF cuando no era mini LF que los filtros internos de NDs se ponían como antes cuando movías el depurí en la cámara de 35 había que poner los lentes adentro y tú en pleno desierto tratando de cambiar los NDs ahí además porque tenía contras luces yo quería que entonces era lleno de arena entonces era todo un tema entonces escojan muy bien el material que van a llevar y miren muy bien a dónde van y cómo van a hacer pero para eso es la preproducción totalmente y exijan a la producción así no tenga dinero exijan su tiempo de pruebas y claro no si siempre uno tiene o sea creo que a ver por ahí si pueden tirar ya vamos a terminar tienen la última pregunta y respondemos una última pregunta de la bandita que está ahí como conectada todavía pero fíjate por ejemplo yo estoy estudiando como en mis carpetas de trabajo de proceso de trabajo con las películas de Gabo realmente las pruebas eran pruebas ya directas con actores por ahí si tiran una pregunta y si no ya este 3, 2, 1 este y estaba muy muy rico me acuerdo yo cuando hicimos un mundo secreto yo estando ahí trabajaba como que íbamos viendo cosas y tal y luego hacíamos algunos ejercicios como de ensayos luego cuando vi un mundo ayer maravilla hacíamos lo mismo como que tú partes de una escaleta de un guión y en vez de hacer pruebas técnicas y tal íbamos como haciendo pruebas como de energéticas o pruebas como sectoriales con los actores y de hecho ahí me tocó la verdad y ahí también me toca mencionar que ayer maravilla la hicimos Miriam Ortiz que es una gran amiga mía de la escuela de cine de Cuba y yo y ella se quedó la cuarta semana porque yo me fui a un compromiso a Colombia pero claro es que integras desde el principio y todos esos ensayos todos esos trabajos como de trabajo previa eran el día cero los tres juntos dice que hacer si la luz me pasó me pasó lo mismo me tocó irme cuando estamos firmando frontera verde que dicen que qué hacer si la luz natural nos genera muchas sombras y contrastes pero no es lo deseado pues en el mejor de los casos pues no lo haces ¿no? y si no búscate tienes un papillón y trata de hacerlo ahora lo mejor para eso es escoge muy bien las horas del día haz los planos generales primero y luego los planos cerrados después eso es los planos cerrados los puedes controlar más fácil que un plano general hay otra pregunta por aquí de los monitores HDR funcionan en celulares como Sony pues mira el año pasado yo estuve en Synergy con la gente de Sony y de Venice de los de Viviexco que me invitaron y cuando les mostré parte del trabajo que yo había hecho a los de Sony a los que se inventaron la cámara y las otras cosas ellos vieron mi iPhone y me dijeron no uses más iPhone utiliza el teléfono que no sé y ellos lo que están haciendo es que parece que esos teléfonos que también van en HDR los van a poder utilizar todo el mundo en los sets donde van a poder ver directamente o ya se puede creo ver la imagen simplemente conectándose con Bluetooth a la imagen del DIT o el video assist entonces creo que por ahí va la tecnología un poco ahora HDR para que lo podamos ver necesitamos que los monitores de verdad los monitores que está viendo el DIT y está viendo el fotógrafo puedan bajar de precio para que podamos llevarlos al set porque es la única forma ahora la verdad acuérdense del exposímetro y de sus pruebas y ustedes ya tienen que tener calibrado su ojo si ustedes ya saben hasta dónde van ya saben cómo funciona el exposímetro ya saben cómo trabajar con el HDR no hay que tener el miedo al HDR tienen que saber que el HDR tiene mucha información hacia arriba y es la que tienen que cuidar también o sea oye Pablo dime vamos creo que ya nos están correteando pero sí pues al final es que también el asunto del tiempo y tal pues todo en el rodaje siempre hay como que ya te van a bajar el bueno en el mejor pero nos fuimos nos fuimos calentando al final un poquito más nos fuimos más informados mira que hay una pregunta que o sea cerremos con esa te parece que a ver si les late al parche a la bandita que dice que bueno es que hay una que dice que para ti que es la luz y luego que buscas para el futuro que buscan para el futuro de su trabajo ¿cómo? ¿cómo? perdón ¿qué buscan para el futuro de su trabajo? uy pues mira eso es una pregunta que no sé si la hablamos tú pero claro uno dice listo chévere decir a mí realmente lo que me ha brindado mi trabajo es poder viajar y ver cosas que yo nunca me hubiera imaginado ver y estar en momentos en que nunca pensé que estaría y para mí eso es lo más importante como que como que todo eso que yo hago como que aprenda cada vez más como que como que me asombre cada vez me asombre de las cosas que estoy filmando y de la gente con la que estoy filmando como que no se acabe eso eso de aprender y de ver más que el dinero o más que otras cosas porque el dinero va y viene eso no si yo hubiera querido eso tener dinero hubiera sido banquero sino para que eres o bueno Godard decía que Godard decía eso de Luis Ospina que lo citaba mucho que 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 el cine no se hizo para para ganar dinero sino para gastárselo si no pongo una taquería ¿no? también acá decimos sí pues claro claro es que además como que esta idea de que como que de que esperamos de Miranda por ahí Jason Monsalve que él fue este compañero mío de trabajo en Colombia pero como que que esperar de de nuestro trabajo yo creo que al final como que el trabajo solamente al menos para mí es como un pretexto ha sido un pretexto desde que yo descubrí que esto a mí me movía hacia nuevas formas de ser yo mismo a a a estudiarme a mí mismo a reconocerme desde otros lugares desde otras personas viendo citas pues obviamente como que nosotros tenemos que vivir y tenemos que tener una seguridad pues a nivel económico pero como que fundamentalmente si algo yo esperaría de mi trabajo es que que me siga dando que me siga acercando a encontrarme más a mi propio en los como espacios más recónditos de mi oscuridad en los espacios más recónditos de mi de mi de mi interés como ser humano y que esa como que esa se cree una fortaleza y como una energía que se pueda compartir que suena ya como que este como como de como de como de como de discurso de fin de año ¿no? pero de año nuevo pero definitivamente al final como que yo he encontrado una manera de 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 entenderme y de entender al como como la gente y como el tiempo en el que estoy viviendo el presente y eso me parece fundamental de la vida y tiene como un acto de eso es lo que lo que tú y yo hablamos porque escogemos proyectos tan complicados y tan difíciles tan alejados y tienen que ver también con el viaje el viaje interno el viaje el viaje que uno cada uno tiene y el viaje de conocer cosas de de enfrentarse a situaciones poco normales y y y de dejarte asombrar a mí eso es lo que me mueve también muchísimo y hace que yo crezca personalmente bueno chicos además quiero recitarles por porfa que que yo creo que ahora le digo a Milton que coloquen en lo de la AMC yo lo pongo lo de lo de la Amazonas por favor ayudemos a esta gente es parte nuestra el Amazonas nuestra gente nuestras comunidades están en peligro tenemos que ayudarlos por favor totalmente ahí lo que lo cuelguen en las páginas y bueno pues agradecer muchísimo a la FELAC a la ADFC a la AMC por el espacio y por como el esfuerzo que todos estamos haciendo pues en estos tiempos pues por compartir pues desde todos los lugares como nuestra experiencia nuestro sentir nuestros pensamientos nuestra nuestros pues bueno la educación que hemos tenido y el conocimiento ¿no? es para decir el conocimiento pero también como pues esta energía esta buena energía y por ahí había algo que estaba como por ahí vi un mensajito que decía como más mujeres a la cámara y definitivamente eso ya es una realidad que está más allá de todo ¿no? está abrazado totalmente ni siquiera es como un tema a discutir es es grandioso poder tener como como esta idea de que tenemos más este que que un cuerpo ¿no? es decir y bueno por delante muchas gracias a pues a la a la gente que se quedó aquí a babosear a juntarse y escuchar a estos dos mucho gusto que no nos conocemos personalmente pero no no mira pero mira que interesante venimos hablando desde hace más de dos meses con todo esto y con con otras cosas y y pues es un gusto y un gusto que podamos estar todos aquí unidos de alguna manera y todos en torno a la fotografía para cine y al cine y y a las experiencias y a y al creer en nuestro sueño yo yo soy una persona feliz porque vivo de mi sueño yo soñé toda la vida en hacer cine y vivo de hacer cine y lo único que les digo es que tienen que perseverar ser 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 tercos y esto es irregular de arriba hacia abajo pero si ustedes aman esto pues les va a ir bien y nos va a ir bien a todos y nos va a ir bien a nuestra cinematografía hay que seguirnos apoyando y sobre todo en estos momentos tan complicados que en que estamos total pues de nuevo agradecer a la PELAC a la ADFC a la AMC y a todos toda la gente que trabaja en el cine a todos los trabajadores a toda la gente al parche que se refa día con día la alimentación el transporte la seguridad el staff que son unos masters que se rompen todos que se mueren se matan a la gente de dirección a la gente de sonido a la gente de arte a todos de verdad es que el cine es gracias a todos y está increíble ser parte de eso y ser también parte de un momento histórico vale un abrazo fuerte abrazos a todos chicos gracias por oírnos